Madridistas del universo bienvenidos a nuestro canal el presidente del conjunto blanco tiene en mente una incorporación de última hora para reforzar la delantera en el programa de mañana les daremos más detalles sobre la exclusiva esta y otras noticias marcan la actualidad del real madrid oficial el getafe se hace con la tasa joya del castilla el jovencísimo delantero madrileño ha decidido salir del filial merengue para tener una oportunidad en primera división será una cesión con opción de compra en caso de que el getafe lo compre tendrá el 50% de los derechos del jugador el real madrid y una opción de recompra el manchester united ofrece 30 millones más variables por marco asensio el jugador del real madrid se lo está pensando ya lo dijo ancelotti ayer una vez asegurada la continuidad de ceballos esta temporada en los próximos meses se va a reunir el club con el jugador y representante para la renovación de su contrato todo dependerá del protagonismo que tenga ceballos esta temporada carín benzema y carlo ancelotti han sido nombrados mejor jugador y entrenador del año por la uefa odrio zola y mariano están en la rampa de salida del real madrid en los últimos días se ultiman los detalles para que ambos salgan de la casa blanca lo que no nos queda claros son sus destinos muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo